Bienvenidos amigos a esta transmisión que empezamos a hacer a partir de este momento en lo que respecta a las tertulias de la Federación Colombiana de Tenis. Unas tertulias que hacemos cada ocho días, en donde estamos a las seis o siete de la noche todos los días, todas las semanas, precisamente para tener una charla muy amigable con alguna persona en particular, alguna persona que nos va a instruir, que nos va a dar conocimiento, que nos va a decir precisamente cositas acerca de lo que más nos gusta a todos que es el tenis. La verdad este es el deporte de mi vida, es el deporte de la vida de ustedes, es el deporte que nos apasiona, es el deporte que seguimos, algunos en diferentes partes de la vida, unos como dirigentes, otros como tenistas, otros como empresarios, otros como jugadores, otros como entrenadores, es decir, todos ustedes de verdad. Y empezamos a saludar a todas esas personas que se están uniendo con nosotros en este momento, Karen Castiblanco, que está con nosotros, saludamos a ella, de verdad que sí, que es una gran tenista, gran persona también, a Miguel Ángel Torres, lo saludamos acá. Desde Cúcuta también saludamos a Andrés, a Camilo Moreno, a todos ellos que se están uniendo en esta charla tan interesante que vamos a tener con la Federación Colombiana de Tenis, y precisamente con alguien que nos tiene que decir qué es lo que está pasando en este momento con el tenis, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y cuándo vamos a arrancar con todo este tema que nos está, que estamos necesitando empezar. Precisamente a esta persona, y definitivamente queremos conocer qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando con el tenis. Afortunadamente hay muchas noticias interesantes, creo que noticias positivas. Saludos a todos ustedes, hombre, a Karen, de verdad, a Juliana Lizarazo, oiga, felicitaciones Juliana por el puesto que usted acaba de tener a nivel de la ITF y a nivel de la COSAT. Unas grandes felicitaciones para usted, esperemos que nos represente bastante bien, sabemos que lo va a hacer muy bien, porque buena tenista que sí fue también. Y también, igual que con José Bendec, que también está en el circuito, en el comité de juniors de la ITF y de la Confederación Sudamericana de Tenis. A todos ustedes, muchas gracias. Seguimos saludando a todos los que nos están con nosotros en este momento, a Jorge, a Daniel, a todos ellos, a Corín Martín, la psicóloga deportiva importante del tenis, a Carlos Echavarría desde Medellín. Y bueno, parece que ya se nos está uniendo David Samudio. Vamos a buscar a David Samudio. Aquí lo encontramos. Hoy tenemos, esperando que encuentre... Hoy estamos, precisamente, con una persona que ya está con nosotros ahora. Hoy estamos con el presidente de la Federación Colombiana de Tenis. Uno diría que cualquiera podría ser presidente de la Federación Colombiana de Tenis. Pero ese señor, que está con nosotros en este momento, lleva en la sangre la pasión por este deporte. Me consta, ha sido jugador competitivo de joven. Sí, tengo que decir de joven, porque yo no creo que ya esté tan joven. Pero además de eso, es competitivo todavía. Realmente, muy competitivo, pero recreativamente en la actualidad. Jugó en su momento contra los mejores de su época. Hace 40 años, aproximadamente. Jugó contra Jairo Velasco. Creo que casi le gana Jairo Velasco en un partido. A Luis Arturo González, jugó contra ellos. Luis Arturo González, que fue uno de los grandes futenistas de Colombia, que fue uno de los grandes futenistas de Colombia de toda la historia. Jugó contra Carlos Darío Behar, también todavía juega con él. Jugó contra René Gómez, que creo que fue el mejor de su momento en su categoría, en todas las diferentes categorías de su momento, cuando usted estaba en su época de juvenil presidente. También creo que nos representó a Colombia como panamericanos o centroamericanos, algo así. Estuvo representando a Colombia también. Bolivarianos. En Bolivarianos, representó a Colombia en Bolivarianos. Es decir, tuvo un buen nivel de juvenil. Tuvo también una beca para irse a los Estados Unidos, que no aprovechó en su momento porque prefirió estudiar arquitectura, o no lo dejó su papá, o se fue, estudió arquitectura aquí en Colombia. Colombia es empresario, tiene su propia empresa de construcción hoy, y es relativamente y bastante exitoso en lo que hace en el día de hoy. ¿Eso qué significa? Que no necesita plata de la Federación Colombiana de Tenis para absolutamente nada, porque gracias a Dios tiene su modo de vivir tranquilamente. Además, tuve una carrera como dirigente del tenis también, porque como le apasiona tanto como a mí, a él le apasiona el tenis también. Lo sé, porque averigüé muchas cosas acerca de la vida del presidente. Y fue dirigente más de 10 años de la Liga de Tenis de Bogotá también. O sea, también no llegó simplemente a la Federación ahora, porque sí, sin conocer qué es lo que estaba pasando con el mundo del tenis en cuanto a su formación, en cuanto a su dirigencia desde su ciudad, Bogotá. Y llega a la Federación Colombiana de Tenis hace tres años. Presidente, gracias por estar con nosotros en esta charla, de estas tertulias de la Federación Colombiana de Tenis, pero era importantísimo que usted estuviera con nosotros hoy. Gracias por estar con nosotros, presidente David. No, gracias, Jan, por estar aquí con todos. Lo importante es hoy hablar un poco sobre lo que está haciendo la Federación y sobre el tema en este momento que se nos presenta con el COVID, un tema a nivel mundial complicado. Pero, presidente, vamos a hablar de eso porque precisamente para eso es la conversación, para eso es nuestra tertulia de hoy. Pero a mí sí me gustaría que la gente supiera quién está en ese puesto de presidente de la Federación Colombiana de Tenis, porque es que a veces la gente cree que estos puestos llegan cualquiera y que cualquiera puede llegar y que cualquiera puede acceder a estos cargos en un momento determinado. Y es bueno que se sepa el currículum de las personas para que sepan que no está cualquiera precisamente dirigiendo lo que es el tema del tenis en Colombia. Voy a, dos minuticos, tres minuticos, a hacer una rápida retrospección acerca de lo que usted ha subido. ¿Usted por qué empezó a jugar tenis, presidente? Yo empecé a jugar tenis en el año sesenta y pico en el Club de Tenis del Campín porque mi papá fue jugador de tenis. Entonces empecé, él también fue, él fue presidente del Club del Campín, presidente del Club Fontanar, nosotros fuimos socios del Club Fontanar. El Club Fontanar anteriormente era el club de la Gran Colombia, o sea, un club como tal vez el San Fernando en Cali que se acabaron desafortunadamente y un club que, donde jugó Jairo Velasco, Núñez Velasco, Benjamín Anzola, campeón nacional, Kurt Bodak, Darío Behar, papá, Carlos Darío, Jorge Alberto. Bueno, un club que tenía un pasado importante y en el Club del Campín teníamos una gran ventaja, que la puertica que hay con el Club Distrital hoy, que todavía existe, con el mismo candado. En el Distrital habían jugadores que fueron Copa Davis, como Cachito Gómez, René Gómez, Luis Arturo González, estaban los jugadores, los Lederman. En el Campín estaba Hernando Aguirre, que fue también jugador de Copa Davis. Estaba Elsa Rodríguez, que fue campeona nacional, 17 años, desde los 14 años el cita. Bueno, eh... O sea, usted estuvo en esa época y llegó a representar a Colombia, pero me dicen que es un juego principalmente... Bueno, yo conozco su juego de hoy, pero no conocí su juego de esa época, porque yo vivía en Cali. Sí, no, yo jugué, yo jugué... Me dicen que no se escucha nada, presidente. Presidente, usted me escucha a mí. Sí, 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 yo le estoy escuchando. Me gustaría que me dijeran los que están escuchando en ese momentito, ¿es cierto que no se escucha nada? ¿Se está escuchando en este momento? Por favor, para que alguien nos dé un comentario. ¿Ahí se escucha? Porque yo a usted lo escucho perfectamente. Sí, que sí se escucha, bien. Ya tenemos entonces. Dice, oye, perfecto, presidente. Me dicen que su juego se basaba principalmente en servicio y volea. Y que también era un juego que en su momento, si usted estaba bien, pues, hombre, le entraban todos los servicios. Y si no, pues, y con eso le podía ganar a cualquiera. Y si no, también podía perder con cualquiera. Sí, en esa época yo tenía como unos 18, 19 años. Y jugué contra Jairo de final de un nacional. Jairo era 30, estaba top 50 del mundo en ese momento. Claro, el ranking de esa época era un ranking mucho más pequeño, menos competitivo. Y le metí un 6-0 a Jairo y nos fuimos a Tereset. Por la mañana había jugado con Pembo Arroyave, también un gran jugador. Tuve una ventaja. Jugué con Molina, jugué con Agudelo, jugué con Restrepo, con la chinga en Betancur, con los Gómez, con los Berk, con todo el mundo de esa época. Pero también como estaba un poco más abajo, yo era un año mayor que Álvaro Jordán. Entonces, en mi salida jugué con los que venían atrás. Jugué con Mauricio Adán. Me acuerdo que me tocó dos veces en un torneo que se llamaba Leche Puracén en Popayán. Y en ese torneo de Leche Puracén, que lo manejaba don Felipe Zambrano, que era el presidente de Leche Puracén, que yo transmití en esa época, transmití eso. Yo me acuerdo que usted jugó un dobles con Mauricio Leherman contra Jaime Cortés y un tipo de Bahamas. Y a usted casi le pegan un bolazo impresionante que se tuvo que ir. ¿Me equivoco? Sí, eso es verdad. En esa época, lo que pasaba era que el circuito nacional juvenil era muy pequeño. Nosotros jugábamos un Zonal, jugábamos un Nacional al año y un Interligas. Entonces, a nosotros, a los 13, 14 años, nos tocaba buscar el circuito abierto, que era el torneo del folclore, el Sultana del Valle. La raza de Medellín. La raza de Medellín. El de San Andrés, que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba el de San Andrés. Pero el de San Andrés venía la gente de Costa Rica. En San Andrés jugué contra Jordán, con Álvaro. Y fue un partido 7-6, 7-6, porque él servía muy bien. Yo ese día me inspiré en servicio y nos fuimos a tie-break, pero el nivel de él era más alto que el mío. Presidente, la idea era decir que usted jugaba bien, pero tampoco se me suba tanto. No, no, no. Tenía mis días. Tenía mis días. Tenía mis días como tenía mis días bien malos. Bueno, pero eso quiere decir que tenemos un presidente que conoce todo el ejercicio del tenis que jugó desde muy pequeño, que jugó después de la universidad. No se fue. Usted pudo tener beca universitaria también, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, sí. Pero en ese momento, pues, mi papá me... No, no mi papá. Yo quería estudiar arquitectura, entonces no vi la oportunidad ya. Entonces me quedé. Estudié arquitectura acá, pero seguí jugando. Jugué dos qualies de Challenger, que se hacían en Los Lagartos, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro, claro, por supuesto. Jugué ahí. Jugué una... Cuando empezó el circuito ATP, jugamos el circuito Orient, acá en Colombia, que venían brasileros. Vino Tomás Koch, Roger Guedes, Saco Mandi. Sí, vino Pechi. Y después iba para Brasil al torneo Albanco y Tabú. Pero era... A mí me dicen... A mí me preguntan mucho, oiga, ¿no? ¿Qué gran tenis es ese? ¿Qué cantidad de jugadores buenos? Pero es que hoy el tenis es otro. Es otra velocidad. Es otro juego. Son unos atletas. Ya después, cuando llegó la época de Mauricio Haddad, Miguel Tobó, Jaime Cortés, yo creo que esa fue otra... 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 Una camada muy buena. Muy buena. Presidente... Después de eso. No, es que quiero ir por partes porque me parece que es interesante esto. O sea, ya llevamos el tema de que de juvenil, fue más o menos... Estuvo entre los viejores de Colombia en su momento. Después también usted estuvo... Se va y como... Como está también dentro... Puede tener beca, pero no sea para Estados Unidos, se queda estudiando acá en Colombia. ¿En qué universidad se graduó, profesor, presidente? Yo me gradué... Yo soy arquitecto de la Universidad Piloto. ¿De qué universidad se graduó? De la Universidad Piloto de Colombia y hice dos posgrados, uno en gerencia de proyectos y otro en alta dirección empresarial en el INALDE. Entonces, yo tengo una formación de arquitecto de innovador, pero mi trabajo más que todo está en gerenciar, ¿no? En gerenciar proyectos. Perfecto. Y eso es parte de lo que quería mostrar a las personas que nos están viendo ahora de que hay una persona al mando de la Federación Política que sabe precisamente de gerencia administrativa y de gerencia de proyectos. Usted, pues, tiene tres hijas, las ha metido en el tema del deporte. Una de ellas es gran tenista, otra es gran golfista. De hecho, está becada en Estados Unidos por el golf. O sea, que sabe también cómo funciona el tema de las academias, cómo funciona el tema de las becas en Estados Unidos. O sea, ha pasado por todo ese tipo de cosas. Pero estuvo también 10 años como dirigente en la Liga de Tenis de Bogotá. ¿Correcto? Sí. Sí. Digamos que en esa época estaba de presidente Mauricio Lederman y un día Mauricio me llamó y me dijo hombre, David, ¿a usted no le gustaría ayudarnos con el tema del tenis? ¿Usted qué le gusta? Porque la siguiente época mía de cuando Santiago Giraldo, Alejandro Falla, yo me volví un excelente espectador y me iba, no me perdía un partido de Fabiola Zuluaga, no me perdía un partido de Cata Castaño, no me perdía un partido de Mariana Duque en los WTA, me fascinaba eso. Entonces, yo seguí muy conectado, pero entonces, después Mauricio me invitó a la Liga de Tenis de Bogotá y me dijo, hombre, ¿por qué no se mete en la comisión técnica? ¿Por qué no nos ayuda? Y bueno, ahí me enganché con la Liga, hubo una una elección y salimos, esa junta era Jaime Pedraza, Ricardo Rubiano, Mauricio Leerman y yo y había otra persona. Pero estuvo, usted estuvo en varios periodos, casi 10, más de 10 años estuvo con la Liga. 10 años, después fui vicepresidente cuando presidente fue Jaime Pedraza y después fui vicepresidente cuando fue Ernesto, Ernesto Amaya. Eso, eso es para mostrar más o menos su carrera como jugador, como dirigente, como su formación empresarial, porque uno tiene que decir, bueno, y ese señor, ¿qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha hecho? O sea, ¿por qué está ahí? Todo ese tipo de cosas y por eso quería hacer este breve recuento de lo que es su carrera rápidamente. Sí, señor. Ya hay una cosa importante que quiero resaltar. En la época mía, el 80% de los jugadores que jugaban el circuito eran entrenadores. venían de ser Cádiz, de ser entrenadores porque ocurría una cosa muy interesante, que en esa época entraban a los clubes a recoger bolas a los 8 o 10 años, entonces se volvían unos súper jugadores. Hoy, por la ley del trabajo, no pueden, a raíz de que tienen que ser mayores de 16 años, entonces, verdaderamente, el nivel de esa época con todos los entrenadores era muy bueno y soy muy amigo de muchos de ellos. Soy muy amigo de muchos de ellos. O sea, yo voy a Pereira y me encuentro con Valencia, me encuentro con Arroyave, me voy para cualquier parte, me encuentro amigos, voy a Medellín, entonces me encuentro a Espina, a Tobón, a Omar Tobón. Tengo muchos amigos de esa época, entonces, cuando empecé a viajar con mi hija, con mi hija en los torneos junior, me gustaba mucho porque fuera de verla jugar a ella, era compartir con mis amigos, con mis amigos. Claro, eso habla muy bien de un tema que usted entonces conoce todo el proceso también de lo que fue ser padre de tenista, ser padre de golfista, ser también los entrenadores, el manejo de los entrenadores, todo ese tipo de cosas que son muy importantes cuando uno va a dirigir una organización como la Federación Colombiana de Tenis. Es decir, usted ha hecho el proceso y llegó en un buen momento a la federación. Es más, usted sabe, usted va a hacer una pregunta que le voy a acorchar, presidente. ¿Usted sabe qué número de presidentes de la Federación Colombiana de Tenis? No, no. Conocí, pues conocí a Le voy a decir. a Álvaro Peña, gran amigo mío, Álvaro Peña, indudablemente a Gabriel Sánchez, a Jaime García. Pero de ahí para atrás, usted es el presidente número 22 de la Federación Colombiana de Tenis. Muy bien, ahí nos están diciendo 22 de la Federación Colombiana de Tenis. Y ahora sí metámonos en el tema de la Federación Colombiana de Tenis un poquito, porque la gente quiere saber acerca de ese regreso a la práctica del deporte que es el que estamos hoy. Por eso, primero que todo, presidente, lo felicito por su carrera. Creo que tenemos entonces una persona capacitada. Ahora hablamos un poco de la gestión, de qué se ha hecho, qué es lo que quería hacer, todo ese tipo de cosas. Pero como primera parte, hablemos ya inmediatamente de lo que corresponde a ese regreso y ese reinicio del deporte tanto profesional como aficionado y de alta competencia en Colombia después de esta pandemia. Usted se encuentra con un chicharrón en su mejor momento, presidente, porque usted venía con arcas llenas o unas buenas arcas a nivel financiero en la Federación Colombiana de Tenis por el dinero de su gestión del año pasado, el dinero que queda de la Federación de la Copa Davis en Madrid, su gestión que hizo con el Ministerio del Deporte. Usted tenía muchos proyectos este año porque los conozco muchos proyectos para este año que se convirtieron en realidad y estaban ya casi firmados. Pero se encuentra el 13 de abril o algo así de marzo o algo así por el estilo con el tema de la pandemia y el tema del coronavirus. Entonces, empieza el tema de la pandemia y ustedes creo que muy rápidamente empiezan a pensar qué es lo que va a pasar con el tenis más o menos desde el 23 de marzo. ¿Cómo empieza esa historia de esos protocolos y cómo empieza ese tema? Nosotros, bueno, el 19 de marzo cierra en Bogotá Claudia López. Como el 23 de marzo el presidente hace la cuarentena a nivel nacional y en ese momento pues se cierra todo pensando que eso podría ser dos meses no más, que eran 60 días, una cosa así. Entonces, tenemos una reunión urgente con el comité ejecutivo y empezamos a trabajar en el tema. La primera reunión que tuve fue el 10 de abril, o sea, 15 días después con el presidente de la Federación de Golf, el doctor Camilo Sánchez. Y dijimos, nos reunimos y empezamos a hablar y decíamos, aquí tenemos que hacer una unión, una fuerza, porque tanto el golf como el tenis son deportes de poco contagio, de distanciamiento, de una serie de cosas y también son dos deportes que dan mucho trabajo a entrenadores, a Cádiz, a gente de mantenimiento, a gente que arregla las canchas, a los mismos clubes, los clubes en un 80% se mueven con el golf y con el tenis, verdaderamente, hay otros deportes, pero son menores. En ese momento empezamos a trabajar y desde ahí nos empezamos a tener reuniones directas con el ministro Lucena. Yo pienso que con una gran ventaja tenemos tanto el presidente de golf como yo tenemos contacto directo con el doctor Lucena y con Baltasar Medina, el presidente del Comité Olímpico Colombiano. Ahí voy a decir algo. Me consta y sé que usted tiene relación directa con el ministro Lucena, tiene una muy buena relación, es uno de los pocos presidentes de la Federación que ha tenido muy buena relación con lo que es el ministro del Deporte en este momentico y también el de golf. O sea, los conocen a los dos, sé que se llaman directamente y sé que lo atienden, si usted lo llama ahora lo atiende directamente y también Baltasar Medina en el Comité Olímpico Colombiano. Eso creo que sirvió para que el tenis y el golf fueran como los primeros en desarrollar protocolos para deportes individuales. Sí, entonces empezamos a trabajar y se nombra en la fase uno diecisiete deportes los cuales empiezan a trabajar en tema de protocolos y bioseguridad, pero nos encontramos con ciertas talanqueras, o sea, hasta que no sale el decreto de salud por el Ministerio de Bioseguridad, el decreto 847 y salió hasta el 14 de junio nuestros protocolos no iban a ser aprobados. Ahora, quiero aclarar una cosa de los protocolos. Nosotros empezamos a presentar los protocolos, pero tanto como el Ministerio de Salud como el Ministerio del Deporte incluyeron y nos incluyeron ciertas cosas al protocolo que teníamos o tenemos en este momento que cumplir. Bueno, pero el protocolo es, a ver, el Ministerio les dijo, listo, ustedes están hablando que quieren reactivar el tenis, que quieren reactivar el golf, los reportes individuales, entonces hagan unos protocolos y ustedes se dedicaron estos dos meses a hacer protocolos, a hacer un protocolo con bioseguridad, etcétera, para enviárselos al Ministerio. El Ministerio tuvo que aprobarlos desde Deporte, los aprobó y ustedes fueron los primeros, tengo entendido que ustedes fueron los primeros deportes en enviar esos protocolos para ser aprobados y el Ministerio protocolo salen con cuatro puntos principales, si mal no estoy, cuatro puntos principales. después del Ministerio de Salud el 17 de junio sale la resolución 00632 del Ministerio del Deporte donde salen cuáles deportes están aprobados, entonces se aprueba arquería, ciclismo, derruta, esquí náutico, tenis y golf. Esa es la primera. Pero alguien podría preguntar, ¿están aprobados para qué? Para hacer alta competencia, para ser recreativos o para las dos cosas. Primero, se estaba trabajando en el alto rendimiento y el Comité Olímpico Colombiano insistió mucho en los deportistas de alto rendimiento, pero la verdad es que nosotros como federación insistimos en que ese protocolo fuera uno solo tanto para los jugadores de alto rendimiento como para los aficionados. Los jugadores de alto rendimiento que inicialmente nos aprobaron fueron los jugadores con ranking ATP, WTA y World Transition Tour. Encontrándome, digamos, una cuestión bien interesante que son fácilmente 40 jugadores con rankings mundiales de hombres y 20 mujeres con ranking mundial. O sea, eran 60 jugadores. No eran, al principio, el golf sacó muy poquitos jugadores. Nosotros sacamos más con sus cuerpos técnicos, con todo esto. pero verdaderamente nosotros empezamos a hablar con el ministerio en ese momento a ver si podíamos incorporar el tenis aficionado y por eso se demora la resolución y sale una sola resolución que causó un poco de, pues, la gente se interpretó mal que al fin de esto era alto rendimiento, era aficionado, que era, pero no, salió una sola resolución y dentro de la resolución se aprueban los protocolos con puntos importantes que colocó el ministerio. Y voy a decir una cosa, el protocolo de nosotros, a mí me llamó personalmente el ministerio para ser usado en otros deportes. ¿Sí? O sea, sirvió como ejemplo para otros deportes. Sí, sí, exactamente. Sirvió como ejemplo. Entonces, y ese protocolo entonces que salió ahorita el 14 de junio, o sea, hace poquito que salió por parte del ministerio de salud, tiene cuatro puntos que debemos hablar de esos cuatro puntos para que todos entendamos un poquito. O el primer punto creo que es el alcance. Sí, el alcance, yo quiero leer exactamente lo que dice para caer en cada punto. En la página 1.2 alcance, establecer las medidas propuestas que cobijan la práctica del tenis en Colombia de acuerdo a los niveles de riesgo identificados por el ministerio del deporte, así como a los deportistas aficionados, entrenadores y personal logístico mayor de 18 años para el retorno al entrenamiento. Entonces, ese es el alcance. El alcance no contempla jugadores menores de 18 años y más adelante lo aclara que no jugadores mayores a 70 años. El alcance cubre entrenadores cubre jugadores de alto rendimiento jugadores aficionados ese es el alcance. Perfecto. Ahora, tiene no solamente el alcance ya sabemos a quienes cubre el protocolo ahora vamos en qué ámbito de aplicación tiene Bueno, en la página 2.4 dice, el presente lineamiento aplica solamente para los deportistas de alto rendimiento, sus respectivos entrenadores, personal logístico mínimo necesario y tenistas aficionados para la práctica deportiva del tenis en cualquier lugar del territorio nacional. O sea, que todo Colombia. Todo Colombia. es el primer país de Sudamérica que tiene un protocolo y una bioseguridad para todo el país. Si vamos a hablar de países en Sudamérica suponiendo Brasil, Brasil son estados tiene algo abierto estoy hablando con Rafael ellos tienen el centro de alto rendimiento trabajando en Florianápolis pero tiene muchas cosas cerradas. Argentina tiene algunas regiones abiertas pero todo lo que es el gran Buenos Aires lo tiene cerrado totalmente. Chile abrió y volvió a cerrar. Uruguay digamos que es un país muy pequeño Uruguay si tiene abierto pero no habla de un protocolo a nivel nacional. Ecuador tampoco está abierto Venezuela tampoco está abierto entonces a nivel nacional es el primer país que se abre. Pero vamos por partes presidente ¿qué sucede? ¿a quién está diciendo las personas están diciendo los Cádiz no están metidos en el protocolo? Bueno entonces vamos a hacer una aclaración con respecto a los Cádiz dentro del protocolo quedó y eso fue una conversación que tuvimos con el ministro Lucena solamente en la cancha pueden haber tres personas ¿sí? Entonces esas tres personas ¿cómo pueden actuar? Dos jugadores ¿sí? Un jugador con un entrenador un jugador con un entrenador con alguien que les alcance las bolas o sea el Cádiz ¿sí? Puede estar tres personas dos jugadores y un Cádiz ¿sí? O puede estar dos jugadores y un entrenador no más de tres personas en la cancha ¿qué pasa? O sea que los Cádiz sí podrían estar Sí el Cádiz puede estar pero no cuando hay dos jugadores un entrenador y un Cádiz el entrenador se encarga de mandarle las bolas a los jugadores ¿sí? En el entrenamiento y el Cádiz el Cádiz tiene que actuar con un tubo el gancho o la misma raqueta enviar la bola a los jugadores no pasarla con la mano ¿sí? Ok Bien Entonces los Cádiz están contemplados en ese punto Ok Entonces la pregunta es listo ya el protocolo vamos entendiendo este tema el protocolo tiene cuatro puntos que vamos a explicar cada punto y al final hacemos un resumen de los cuatro puntos Entonces el primer punto del alcance es para todos tenistas de alta competencia y aficionados también o sea está habilitado para los dos o sea que podemos estar puede también tener en todo el territorio nacional y pueden estar los Cádiz también listo perfecto Ahora vamos al sistema regulatorio hay un tema que es importante porque viene el sistema que viene la parte el otro punto es el sistema regulatorio ¿qué pasa con el sistema regulatorio presidente? Sí el sistema regulatorio en Colombia del protocolo del protocolo el protocolo tiene un sistema regulatorio y obliga a la federación a algo el protocolo está el ministerio de salud el ministerio del deporte la federación colombiana de tenis debajo están las ligas los clubes sociales los clubes deportivos las academias digamos academias y centros de entrenamiento correcto esto tiene dos dos cuestiones al lado que son alcaldías y municipios entonces ahorita explicamos en qué entran las alcaldías y en qué entran los municipios entonces el protocolo nacional es aplicado en todo Colombia aplicado a todos los clubes y lo que tienen que hacer los clubes y las academias es implementar su protocolo me refiero a que esta reglamentación general no va a cambiar o sea que sean más de tres jugadores no va a cambiar que tengan que tener sus sillas separadas que tengan que llegar al club y salir ahí mismo que no se queden en el club que no se pueden haber turcos que no se pueden abrir saunas todo eso va a ser pero digamos que cada club y cada sitio tiene sus particularidades entonces el club puede tener dos accesos entonces cómo va a manejar su accesibilidad puede tener un ingreso de personal de Cádiz de entrenadores por un lado otro ingreso de socios por otro lado entonces cómo van a manejar eso esa implementación con el protocolo general es lo que cada academia cada club y cada liga tiene que presentar a su alcaldía para ser abierto o sea hay unos grandes puntos enviados por el ministerio y la federación el gran protocolo nacional que envió la federación pero eso implica también eso no significa que cada club y cada liga que quiera ser parte de ese gran protocolo nacional tiene que mandar su propio protocolo de bioseguridad a la alcaldía correspondiente para que le permitan habilitar su ejercicio profesional pero quiero aclarar a ella en una cosa porque digamos que hemos visto y a muchas academias pequeñas les están cobrando por hacer los protocolos de bioseguridad y el protocolo verdaderamente fue el que hizo la federación es el protocolo que la federación se gastó un poco de tiempo con un poco no de personal entonces digamos lo que quiere la federación y con un centro que tenemos que es de es un centro que ahorita vamos a hablar sobre eso de consulta que por favor que a los entrenadores que en este momento a las a las a las a las academias que por favor no les saquen la plata si lo que nosotros queremos como federación es ayudar si ayudarles si tenemos que mirar un protocolo ayudarles con un protocolo mirar un protocolo una implementación les ponemos nuestros conceptos pero hay una cantidad de personas trabajando en eso que lo que usted quiere decir presidente ya se hizo un protocolo de bioseguridad que lo hizo la federación que cualquier liga cualquier club cualquier academia lo puede copiar de la federación colombiana de tenis y no hay ningún problema o sea lo pueden hacer y lo pueden copiar y mandarlos a las alcaldías correspondientes por ejemplo voy a poner un ejemplo al presidente que para entonces mira yo me voy a la página a la página 6 del protocolo la federación colombiana de tenis es el máximo ente rector del tenis en el país perteneciente al sistema del deporte dada su naturaleza esta federación es el ente responsable de reglamentar prácticas seguras en torno al tenis en el contexto de la crisis sanitaria actual si eso lo que dice es que no hay necesidad de inventarse otras cosas para poder presentar sus protocolos con respecto a la eso dice la federación con respecto ligas clubes y academias estas instituciones que esto es bien importante deberán designar un responsable ante la federación colombiana de tenis que será la persona encargada de garantizar el cabal cumplimiento de este protocolo y de todas las instrucciones de las autoridades sanitarias entonces cada club cada liga cada academia tiene que presentar un protocolo ahora quiero aclarar otra cosa por el sistema nacional de nosotros hay unos clubes afiliados a las ligas esos clubes afiliados a las ligas que son 150 clubes de 20 ligas en el país que en este momento están funcionando 17 tienen que trabajar con sus ligas nosotros quiero aclarar muy bien en este momento que nosotros no nos queremos pasar ni por encima las ligas porque las ligas son la federación nosotros trabajamos en conjunto de las ligas pero hay academias hay otros clubes que no están en el sistema nacional del deporte que les pedimos que se inscribieran y con mucho gusto en la ubicación de sus ligas nosotros les estamos dando los datos a las ligas pero queremos aclarar hay 150 clubes inscritos por las ligas y nosotros como federación respetamos el sistema nacional del deporte que por debajo de nosotros están las ligas y después están los clubes bueno entonces hay un resumen que es importante hacer acá el ministerio le dice a la federación listo apruebo sus protocolos federación a nivel nacional perfecto pero federación el ministerio le dice a la federación pero de acuerdo al sistema nacional del deporte señores federación usted tiene que estar vigilando y estar pendiente de que estos protocolos se cumplan en los sitios donde se va a practicar su deporte eso lo mismo le pasa a la federación de golf lo mismo le pasa a la federación de esquí lo mismo le pasa a la federación de equitación y lo mismo le pasa a la federación de tenis entonces a la federación de tenis en este caso le va a corresponder como tener una vigilancia sobre los entes que están en el sistema nacional del deporte debajo de la federación están las ligas están los clubes y están las academias porque fueron parte del sistema y la federación cómo va entonces a vigilar eso y cómo va a manejar ese control entonces las academias y clubes que no estén inscritos a la liga nosotros ya abrimos una página para que inscriban sus academias con unos datos muy sencillos y lo más importante para la federación es que cada academia o cada club nombre una persona responsable que va a tener contacto directo con la federación 24 horas para solucionarle o para ayudarle con cualquier inconveniente que tenga los clubes que están ya afiliados a las ligas perfectamente trabajan con sus ligas pero también si las ligas necesitan el apoyo de la federación es igual tienen el apoyo de la federación pero vuelvo e insisto nosotros respetamos respetamos totalmente la secuencia que es federación ligas clubes y con academias ahora me preguntan por las canchas públicas señores las canchas públicas son de la alcaldía en Bogotá del IDRED en Cali la Secretaría de Deportes de Cali en Medellín igual que quiere decir que esas entidades que son las dueñas de las canchas públicas tienen que hacer sus protocolos también y tienen que inscribirlas también en el sistema de la federación colombiana de tenis en ese sentido listo entonces ahí ya vamos más o menos claro yo tengo una academia estoy inscrito en la liga en la federación en la liga no estoy inscrito me inscribo y estoy mandando mi protocolo lo copio de la federación mando mi protocolo a la alcaldía para que me deje operar a partir de este momento listo ahí vamos ahora pero también hay un tema que dice que hay una aplicabilidad del protocolo si entonces mire en el protocolo hay un punto importante la reglamentación aquí contenida debe estar publicada en un lugar visible y es de obligatorio cumplimiento y se hace extensiva a todas ligas departamentales clubes sociales escuelas públicas y privadas de tenis y canchas en el territorio nacional o sea si me preguntan en este momento todas cómo manejamos el tema es súper complicado y súper complejo pero vamos a tratar de cubrir y ahorita les vamos a contar en dónde pueden estar inscritos con quién pueden hablar porque hemos tenido cantidad de visitas y cantidad por diferentes medios y lo que les quiero decir a los entrenadores hay temas como no es que me quieren inscribir mi academia para después cobrarme no absolutamente nada es que me quieren inscribir los jugadores porque me los quieren quitar tampoco en este momento nosotros lo que queremos es ayudar al tenis nacional para que vuelva y se reactive esa es la función de la federación correcto correcto entonces vamos bien por ese lado pero la gente tiene inquietudes con respecto a que la federación planteó hace pocos días que se requería carnetizar o que la persona que quería jugar al tenis tenía que inscribirse en una solicitud de la federación colombiana de tenis porque así lo está mandando en este momento el protocolo que se aprobó a nivel del ministerio obligó a la federación a que hiciera eso entonces si yo quiero juzgar en este momento ¿qué debo hacer? bueno el protocolo en la página 8 en el punto 6 dice se exigirá a cada persona diligenciamiento de un formato que certifique el estado de salud y su núcleo familiar bajo juramento punto 7 se deberá diligenciar con carácter obligatorio el respectivo consentimiento informado todos los jugadores entrenadores y miembros del cuerpo técnico que tengan prevista realizar práctica deportiva deberán tener el carnet nacional activo de la federación colombiana de tenis inicialmente esto dice la ley y la ley los está obligando a ustedes a que la gente que supuestamente quiera jugar al tenis cualquier persona debe estar debe haber llenado o debe tener un carnet de la federación colombiana y lo otro es que quedó inicialmente no se habilitará solamente alto rendimiento tenistas aficionados no menores de 18 años y no mayores de 70 años entonces viendo estos temas y viendo la responsabilidad de la federación entonces la federación creó lo que se llama el carnet aficionado que no tiene ningún costo el carnet aficionado entran a la página de la federación buscan la aplicación de carnetización y le aparecen dos tipos de carnet el carnet el competitivo que era el que siempre teníamos el carnet competitivo y aparece el carnet aficionado entonces el carnet aficionado primero te hace firmar el consentimiento entonces queda el consentimiento dentro del carnet antes de dar el carnet para cumplir la norma del ministerio de salud que está obligando la federación segundo hace le presenta el reglamento el protocolo completo y le hace a lo último como pasa como tú sabes que pasa en la WTA en la ATP que tú cuando vas a escribirte entonces te hace leer unos programas el programa del tema de las apuestas el tema del doping el tema de una serie de cosas y el jugador va leyendo y a lo último hace unas preguntas aleatorias a ver si verdaderamente por lo menos lo revisó preguntas muy sencillas entonces hicimos la misma el mismo montaje en la federación tú lees el protocolo te salen no sé unas preguntas aleatorias muy fácil cuántos jugadores tienen que haber en la cancha cinco no trece entonces preguntas muy fáciles muy sencillas donde la persona se los leyó y terminando esas preguntas sale su carnet el carnet tiene una posibilidad que es una donación de 20 mil o 50 mil pesos o totalmente gratis o sea si yo quiero sacar el carnet entonces a mí me parece el carnet vale lo quiere gratis quiere ayudar al tenis y quiere donar 20 mil pesos o o no o sea yo tengo la ahora si yo quisiera ayudar al tenis yo pago yo abono o adono los 20 mil pesos como una donación listo hace una pregunta el carnet este año es gratis el próximo año hasta el hasta el 31 a ver el carnet el carnet de competencia ¿sí? prácticamente como es para los seniors y este año no va a haber competencia lo estamos ampliando hasta el 31 de diciembre del 2021 ¿sí? para que el jugador si se inscribe ahorita con su carnet va a tener todo el año competencia que eso más o menos en la federación fueron 1.400 jugadores que jugaron interclubes jugaron los torneos ABC y jugaron los cuatro torneos ITF del circuito mundial senior ¿sí? entonces esos jugadores pueden hacer eso o jugadores que ya lo pagaron este año y entonces dicen bueno ¿y yo qué ahora qué hago? no tienen el carnet para el otro año porque este año solamente tuvimos un zonal de interclubes el jugador aficionado por ahora el carnet está actualizado hasta el 31 de diciembre de este año el otro año nosotros no sabemos qué va a pasar si vamos a seguir con este tema o no vamos a seguir pero hasta ahora lo tenemos habilitado hasta ahí no es un carnet que tú pusiste una tarjeta de crédito y te van a descontar todos los años 60 mil pesos o 20 mil pesos no, no, no está gratis está gratis está gratis ahora me hacen una pregunta acá ¿los entrenadores necesitan también el carnet? sí, claro claro súper importante los entrenadores y yo quiero hablar un poco de eso los entrenadores en muchas partes del mundo sobre todo en los países desarrollados como Alemania como Francia como España el carnet es necesario para poder trabajar es como el pase o sea yo con el carnet llego está mi número del carnet entro el papá o el niño o entra el número del carnet y dice bueno este entrenador entrenó a no sé quién hizo tales cursos es un entrenador que se aplica a mi hijo porque está empezando o porque es un jugador de alto rendimiento entonces yo sí invito a los entrenadores a que lo hagan lo tienen que hacer y en este momento le tengo una gran sorpresa por acá tengo el dato y hoy tenemos más de 1900 entrenadores afiliados con carnet que es histórico para la federación que nunca había pasado de 300 jugadores afiliados 300 entrenadores afiliados qué bueno qué bien pero este carnet es gratis en este momento para los entrenadores es gratis ok ok es gratis perfecto pero entonces aquí vamos para terminar para redondear el tema del protocolo ya estamos en el protocolo ya conocimos cuáles son los puntos del protocolo y el entrenador también tiene que firmar el consentimiento el entrenador tiene que firmar leerse el protocolo es el que más se tiene que leer el protocolo ok listo ya está el protocolo yo como academia copié el protocolo de la federación lo mandé entonces a la alcaldía correspondiente ahora la federación hizo su trabajo en hacer el protocolo en hacer los procedimientos de carnetización en hacer la parte de la solicitud todo ese tipo de cosas lo hizo la federación yo como si yo soy dueño de una academia o de un club y yo quiero habilitar mi academia quiero habilitar mi club ya entonces qué hago inscribo mi protocolo ante la alcaldía correspondiente según dice la resolución del ministerio lo inscribo ante la alcaldía correspondiente lo que pasa es que las alcaldías en Colombia hoy tienen la potestad de abrir o no abrir dependiendo de cómo esté la pandemia en cada ciudad eso qué quiere decir que aquí dependemos de lo que esté pensando en Bogotá dependemos de lo que esté pensando la alcalde Claudia López en Medellín de pronto hay menos COVID entonces ellos pueden autorizar más rápido en cada pueblo en cada ciudad que tiene su alcalde entonces cada alcalde va a tomar la determinación de abrir o no abrir ¿así es? sí Jan y puede pasar una cosa puede pasar una cosa y ya está pasando está pasando en la alcaldía de Medellín que este es el protocolo mínimo para cumplir pero de pronto hay una alcaldía que le pide más cosas a este protocolo ah bueno ¿sí? entonces voy a dar un ejemplo o sea pues no es un ejemplo real pero puede pasar nosotros los exámenes de PCR solamente los estamos pidiendo a los jugadores de alto rendimiento pero una alcaldía le puede dar por esas no sabemos ¿sí? entonces ya esa cuestión individual de cada alcaldía es bien importante eso quiere decir que los entes autónomos o sea las alcaldías de cada ciudad de cada pueblo pueden parar o abrir la práctica del deporte nuestro dependiendo de cómo esté comportándose la pandemia en cada ciudad ahora temas temas como Bogotá o sea no es lo mismo estar pues no hay de pronto si hay academias de pronto si hay academias y si hay canchas en Soacha ¿sí? en Bosa también hay es muy diferente a tener una academia no sé dentro de Bogotá pero por allá llegando a Cota una cosa sí es diferente entonces no sé cómo va a manejar ese tema la alcaldía ese tema no lo sabemos porque no lo manejamos nosotros bueno entonces para definir la federación cumplió con lo que tenía que hacer el protocolo presentado ante el ministerio de deportes ante el ministerio de salud generar el tema del carnet la federación cumplió hasta donde tenía que cumplir y ya lo hizo ahora le corresponde la pelota le queda a que los clubes manden sus protocolos a las alcaldías y que las alcaldías abran o no abran perdón pero la gente que me está preguntando en este momentico aquí si vamos a hablar de la parte de cuándo abren los juveniles de cuándo se juegan los juveniles vamos a hablar de eso más adelantico en un momentico vamos a hablar de la competición de los juveniles porque es muy importante para el tenis de Colombia de esa parte siga presidente pero le voy a dar algunos datos el sistema nacional de deportes tiene mejor dicho fuera de los de los clubes afiliados al deporte nacional que son 170 en este momento ya se han registrado 67 más centros de práctica en tres días nosotros teníamos usuarios registrados 12 mil 500 en tres días se registraron más de 2 mil reuniones en zoom hemos hecho con 100 asistentes dos reuniones en atención a preguntas hemos contestado 250 por correo electrónico 93 por teléfono 133 por whatsapp 60 por redes sociales para un total de 536 respuestas se han dado en cuestión de tres días ese es el centro que tienen que entrar a la federación ya ya empezar a preguntar cosas particulares y se las vamos a ayudar a contestar si no tenemos la respuesta les ayudamos esto quiere decir que la federación habilitó un centro de respuestas para las personas que quieran preguntar cosas en particular entonces ahí ustedes entran a la página de la federación allí se pueden carnetizar en la página de la federación yo hice ese ejercicio antes de esta entrevista para ver si estaba habilitada o no estaba habilitada y efectivamente si está habilitado y también hay un tema hay un ícono allí que dice centro de respuestas si yo tengo una pregunta que quiero hacer a la federación pues voy al centro de respuestas y hago la pregunta correspondiente y hay 24 horas del día está alguna persona tratando de contestar las respuestas que estamos necesitando o sea el trabajo se está haciendo estamos de acuerdo se está formando lo que quiero lo que quiero aclarar un poco también con el tema el tema de los Cádiz es que definitivamente definitivamente no puede haber más de tres personas en la cancha no puede haber eso está en el reglamento y lo otro el Cádiz tiene que tener la habilidad de entregar la bola con la raqueta con el tubo o con nunca con la mano o sea el Cádiz yo diría yo diría que es un boleador es casi un boleador no es sí presidente creo que está clarísimo el tema de los protocolos de cuándo se inicia el deporte que no depende ya de la federación así para que no le pongan no le pongan trabas más a la federación ya la federación hizo lo que tenía que hacer mejor dicho ya la federación hizo lo que tenía que hacer según lo que estoy entendiendo y ahora le corresponde es a las alcaldías liberar el ejercicio vamos a hablar los Cádiz si tienen que ser mayores de 18 años no hay nada que hacer no pueden ser menores de 18 años los Cádiz para contestar aquí eso está clarísimo en el protocolo que lo leímos también bueno presidente entonces bajo este orden de ideas y eso está claro ya que ya la activación del deporte recreativo no depende de usted sino de la federación no de usted de la federación sino que depende de las alcaldías vamos entonces a cuándo se inicia el tema de la competencia y qué va a pasar entonces con los niños con la gran masa del tenis de Colombia y del tenis que son los semilleros 12, 14, 16, 18 años tenemos más de 190 torneos de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 en Colombia a nivel nacional donde todos estos muchachos están compitiendo y están parados hace 3 meses tenemos 3,000 jugadores junior entre las categorías de 9 años prácticamente a 18 años que no pueden en este momento es un trabajo que vamos a hacer que vamos a hacer con el ministerio pero es que todo depende de la situación o sea la situación digamos si los colegios todavía están cerrados para estos niños es muy difícil abrir la actividad la actividad deportiva ellos tienen ellos pueden salir 3 veces a la semana hacer algo de ejercicio no sé qué pero ya practicar el tenis o practicar alguno de los deportes en este momento no está concebido y no no tenemos la respuesta o sea no sabemos cuándo porque vamos a depender de todo lo que pasa en el país en la generalidad del país mejor dicho la respuesta es ¿cuándo va a empezar la competencia de menores de 18 años? no tenemos ni idea ¿cuándo? porque depende del comportamiento de la cliente sí ahora lo otro es que en el momento digamos que los estos jugadores puedan empezar ya a a entrenar por lo menos vamos a necesitar dos meses a que ellos se acoplen van a durar de pronto cuatro o cinco o seis meses sin haber jugado entonces sí vamos a necesitar eso por lo menos dos meses entonces creemos yo pertenezco a la a la comisión de la soy el presidente de la comisión junior de la COSAD y soy miembro del comité junior de la ITF digámosle a los que están viendo que la COSAD es la confederación suramericana de tenis o sea David Pemudio además de ser presidente de la federación de Colombia es el presidente de la comisión de junior de la confederación suramericana de tenis y conoce entonces la problemática de los juniors en toda Sudamérica sí entonces el tema de los juniors en toda Sudamérica es que no se va a poder no se va a poder jugar se suspendieron los torneos suramericanos los mundiales de 12 14 16 programados por la ITF también se suspendieron entonces la clasificación son suramericanos tenemos varias complejidades los niños cambian de categoría porque aquí no es una sola categoría me han preguntado mucho por el tema del ranking aquí no es una hay niños en 12 que ya pasan a 14 pero pasan sin puntos hay niños que salen de categoría bueno hay una problemática ahí muy grande que en el momento tenemos que trabajar mucho con la comisión técnica nacional con el director de desarrollo para mirar verdaderamente qué es lo menos injusto porque es que ahí ya no hay nada justo qué es lo menos injusto que podemos hacer para que verdaderamente estos niños no se afecten y sobre todo que para ellos es muy importante el ranking para ellos han luchado por un ranking para estar ahí y decir bueno ahora qué va a pasar con mis puntos es lo que están pensando fuera que no pueden jugar están pensando qué hacen con los puntos y que no va a haber torneos y cuándo va a poder entrenar una serie de cosas que nosotros queremos darle tranquilidad ahorita voy a hablar del ranking profesional de la ITF y yo creo que eso se está mirando a años prácticamente eso presidente o sea nos quedan tres cuatro minutos de esta primera parte yo lo voy a invitar a que continuemos con esta charla nos salimos y volvemos a entrar dentro de unos dos tres minuticos para hacer un gran resumen para decir a los que nos están viendo para que nos acompañen porque vamos a seguir hablando de cómo va a reiniciar la competencia de los juveniles pero además de cómo va a iniciar la competencia de los profesionales también pero además cómo está el tema de los puntos que nos hacen falta y cómo va a estar el tema también en cómo va a estar el tema también de la reactivación si va a haber Copa Davis o no va a haber Copa Davis y qué va a pasar con respecto al tenis también porque nos faltan todo ese tipo de cosas cómo va a pasar también porque hay doscientas personas que están con nosotros en este momento y les estamos tratando de contestar las preguntas yo estoy leyendo las preguntas tratando de contestar las preguntas y es bueno que lo tengamos entonces clarísimamente el tema del protocolo en cuanto quiere decir eso que la Federación Internacional de Tenis la ITF de la cual se forma parte en el Comité Junior y la Confederación Sudamericana de Tenis están pensando qué va a pasar con el tenis juvenil con la competencia juvenil están pensando qué va a pasar con ellos no se sabe nada en este momento no se sabe nada cuándo van a empezar ustedes según tengo entendido quieren que eso comience en los últimos tres meses cuatro meses del año comience pero eso depende principalmente de cómo se comportan las pandemias y de los gobiernos de cada país Sí, es verdad Sí, la última reunión que tuvimos que fue en esta semana de la ITF el board de la ITF quería pensar en iniciar torneos en agosto de los juniors claro, Europa va más adelantado que nosotros creo que Suramérica es la cola un poco con África también pero nosotros somos la cola entonces nosotros van a llegar entonces sería muy injusto arrancar torneos en otras regiones que no se pueden iniciar pero allá también con una serie de restricciones el comité junior propuso al board de la ITF que nosotros somos un comité asesor que antes de septiembre no habláramos de algún torneo algún torneo junior la Confederación Suramericana de Tenis le está proponiendo a la ITF en unión de todos los países que los primeros torneos grado 5 y grado 4 de la ITF junior se puedan jugar a nivel nacional ya que pasamos unos porcentajes de que la mayoría de estos torneos se juegan con jugadores nacionales pero pasan cosas como esta España dice bueno yo tengo un torneo grado 4 grado 5 y resulta que tengo rankings de un torneo grado 1 grado 2 en Suramérica y dentro de Suramérica también hay diferencias porque una cosa es un grado 5 un grado 4 en Argentina otra cosa es un grado 5 un grado 4 en Bolivia con 4 jugadores y en Argentina con 60 entonces todas esas cosas son tienen una injusticia muy grande pero esa es la competencia internacional de los juniors y la competencia nacional va a depender también de la federación que ha pensado de la competencia nacional lo que hemos pensado es que pues primero primero que se reactive el entrenamiento de los de los niños de los juniors de los juveniles y no sabemos cuándo va a ser y no sabemos cuándo ahí nos toca por lo menos dar unos dos meses y pensar en algo de competencia y empezar a hacer competencias más regionales que nacionales para que no haya mucha movilidad de transporte y cosas de esas pero en realidad no hemos pensado no hemos pensado en una solución porque porque hasta que no se abra no tenemos ninguna posibilidad no tenemos presidente voy a tener que vamos a salirnos de la grabación de la de este Instagram Live en este momento los invito a que se queden por favor para continuar con la conversación con el presidente de la Federación Colombiana de Tenis el señor David Samudio voy a parar ya para volver a entrar otra vez presidente correcto y a ustedes también los invitamos a que se mantengan con nosotros en este Instagram de la Federación Colombiana de Tenis bueno señores regresamos otra vez a esta conversación con el presidente de la Federación Colombiana de Tenis en esta charla que estamos haciendo vamos a estar la segunda parte de la conversación con el presidente de la Federación Colombiana de Tenis vamos a empezar entonces a seguir conversando este tema que nos apasiona a todos y que requerimos todos realmente que es lo que está sucediendo con el tema de la carnetización de los protocolos de la competencia de los juniors creo que ha sido muy claro esta conversación en este momento estoy esperando que entonces el presidente David Samudio se vuelva a conectar para volverlo a seguirle haciendo las preguntas correspondientes creo que ha sido muy claro hay algo que si me gustaría dejarles a todos ustedes amigos como en la cabeza como en la mente y es que todos los que estamos acá somos actores del tenis unos de una manera unos como entrenadores otros como profesores otros como jugadores juveniles aficionados todos no importa que yo sea socio de un club no importa pero sería interesante que todos en Colombia y sería interesante que todos tuviéramos la posibilidad de estar carnetizados es la única la mejor manera de poder saber cuánto qué tan grande es nuestro negocio qué tan grande es nuestro mercado qué tantos jugadores tenemos es si tenemos una carnetiz o tenemos un registro un registro de todos nosotros si tenemos un registro de todos nosotros esa es la mejor manera de poder saber cuál es el cuál es la unión completa de nosotros al señor David Samudio estamos esperándolo entonces la mejor manera entonces saber qué tan grandes son los tenistas en Colombia cuántos tenistas somos hoy no lo sabemos cuántos tenistas tiene Colombia aficionados cuántos tenistas tiene profesional Colombia eso sí lo sabemos la mejor vamos a ver qué dice que el sonido ahora sí creo que está saliendo mejor porque le bajó se bajó un poco entonces es que el mercado el mercado del tenis hay que entender no es que sea palabra negocio hay que entender que esto es un mercado si todos los que están aquí por ejemplo quieren que se les ayude a que sus hijos vayan a la COSAT a que sus hijos se les dé una palabra se les dé un apoyo para su entrenador se les dé un apoyo para viajar hay que saber entonces cuánta gente está realmente jugando a nuestro deporte y lo mejor para esto es precisamente inscribirse en la federación tener un carnet y de esa manera sabemos cuántos somos los que estamos en este deporte tan lindo como es el tenis ahora qué tal que a cada uno de nosotros nos dé por apoyar un poco al tenis pues la federación va a tener un poco más de dinero para poder tener precisamente el tema del apoyo a los juveniles y del apoyo a todos los demás presidente se me olvidaba un tema a usted no es que aquí aquí hay yo no entiendo yo no entiendo presidente perdón no entiendo esa 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 manera de pensar de mucha gente cuando uno habla de mercado cuando uno habla de negocio la gente cree que es que se está lucrando X o Y o Z están hay que entender que hay que entender que esto es un esto es un mercado es el deporte para que pueda funcionar usted tiene a usted le piden resultados que consiga plata de que haga esto que haga lo otro a todos los presidentes de todas las federaciones pero así como el del fútbol tiene que saber qué tan grande es su impacto social si no lo sabemos eso es lo que pasa yo 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 les digo a todos los entrenadores que cuando tienen un niño más están masificando y tienen niño de 8 o 9 años 10 años tienen un cliente para los próximos 10 años si lo saben manejar bien si entonces lo tienen que atender bien tienen que manejar bien la familia tienen que hacer muchas cosas pero pero son clientes que si uno maneja ojalá uno en otras en temas como mi construcción yo pudiera tener clientes de 10 años o sea tenemos que verdaderamente preocuparnos por eso pero yo quería terminar un tema de la ITF ya en Tuluá se está jugando con normalidad felicitaciones a Tuluá que bueno bueno sigamos hablando entonces de la parte de la ITF de los juniors de competición en la ITF hay otro tema hay otro tema que es el tema del ranking que va a pasar con el ranking de los jugadores juniors entonces hay dos posibilidades que se plantearon al borde de la ITF uno es dividir la cantidad de puntos por las 52 semanas anuales y en el momento que se dé inicio a los torneos de la ITF empezar a descontar semanalmente pero nosotros estamos proponiendo como se está proponiendo para los jugadores profesionales que no antes de marzo del 2021 se empiecen a hacer los descuentos ¿sí? porque si no se arrancan torneos en Europa se arrancan torneos en eso en Sudamérica nos demoramos un poco más en arrancar y entonces los otros jugadores todos empiezan a descontar puntos y ellos a sumar y eso no sería justo lo que está haciendo la ITF lo que está haciendo la ITF es en este momentico tengo entendido que van a organizar y es que los puntos se le van a quitar cuando juegue el torneo el siguiente año si yo los gané en Roblangarro en el próximo Roblangarro me los quita no importa que sean 52 semanas o 60 semanas o 70 semanas bueno entonces la otra propuesta Junior es esa es que cuando aparezca el torneo el torneo se descuenta si no es este año es el otro año pero ¿qué pasa con el tema con el sistema Junior? hay muchas federaciones como las de nosotros ¿sí? que de pronto algunos torneos no se van a poder hacer suponiendo el presidente de la Federación Brasilera que hace dos grados el Banana Ball el B1 y otro otro torneo importante otro grado dos o grado uno en Brasil les dice yo no voy a poder hacer no tengo la plata para hacer los tres torneos de pronto hago uno o hago dos entonces hay torneos a nivel mundial en ITF Junior porque en ITF Junior son 60 o 80 torneos al mes en todo el mundo ¿sí? eso no lo sabemos entre 60 y 80 torneos al mes de esos torneos de pronto se juegan la mitad y no todos entonces ¿qué pasa con los puntos del jugador que jugó ese torneo? es bien complicado eso no lo han definido todavía eso está en discusión y más adelante estaremos informando qué está pasando con esa parte de los puntos correspondientes sigo hablando insisto presidente en el tema de Colombia que es lo que nos interesa el link de la federación de tenis se llama www.fedecoltenis.com esa es muy fácil www.fedecoltenis.com y ahí pueden encontrar toda la información correspondiente presidente los torneos profesionales en Colombia ¿va a haber torneos profesionales en Colombia? ¿o semiprofesionales? Sí estamos digamos estamos trabajando ahorita en el tema así como se está hablando de la reapertura del fútbol profesional nosotros también estamos haciendo un planteamiento al ministerio con un también con un tiempo porque los jugadores profesionales empezarán a jugar ahorita y hacer un circuito un circuito nacional con jugadores profesionales ¿sí? que tienen ranking ATP mujeres que tienen ranking WTA hacer cuatro paradas ¿sí? en cuatro ciudades diferentes importantes donde los jugadores tampoco se tengan que mover mucho de pronto sus recorridos pueden ser en carro a puerta cerrada y tenemos un digamos un inicio con WinSport que WinSport de cierta manera pues no tiene contenido y tener los jugadores profesionales acá en Colombia que juegan por todo el mundo o sea un jugador voy a hablar mil mil hacia abajo en el ranking 700 800 en mujeres lo mismo 500 no juegan ningún torneo en Colombia ellos no juegan ningún torneo entonces tenerlos aquí juntos sería importante para darles una posibilidad de jugar partidos antes de entrar al circuito mundial ¿sí? la segunda oportunidad es nosotros poderlos ver así sea puerta cerrada verlos por televisión y de pronto tener unas competencias muy interesantes que no hemos visto entre los mismos jugadores de nosotros ¿quién juega? Alejandro Gómez juega con Alejandro González Nicolás Mejía con Alejandro González que juegan realmente pocos ¿quiere hacer un resumen? ¿quiere hacer un resumen? aquí un momentico de un tema porque se nos pasó de pronto presidente para los que están preguntando no hay reactivación del tenis juvenil en Colombia de menores de 18 años hasta que el ministerio permita el ejercicio la federación colombiana de tenis está presionando al ministerio para que eso se permita hacer pero el ministerio de salud no permite que ningún menor de 18 años en ningún deporte pueda tener actividad en ese momentico así que la federación no puede hacer nada según es lo que tengo entendido presidente sí es así ok como si se permitió que tengan los profesionales actividad esa sí está permitida entonces la federación está pensando en hacer un circuito para los profesionales en Colombia ya que no pueden viajar al exterior entonces que por lo menos compitan en Colombia en un periodo de un mes en cuatro grandes torneos que se haría más o menos en la fecha de agosto septiembre le hicimos le estamos haciendo una propuesta a la ITF y lo está haciendo en Unión Brasil Argentina y Colombia que pues somos los que tenemos más Argentina que tiene muchísimos más jugadores Brasil tiene una gran cantidad de jugadores estamos haciéndole una propuesta a la ITF a ver si es posible lograr por lo menos puntos de torneos 15.000 o 25.000 a esos torneos y buscar y buscar y le estamos proponiendo desde la Confederación Suramericana de Tennis a ver si pueden donarnos unos grants unas ayudas económicas porque ahorita es muy difícil o sea conseguir un patrocinador para este tema es más o menos imposible tenemos la gran ayuda de WinSport que WinSport estamos trabajando en tema de pauta en tema de reactivación va a transmitir esos partidos los va a transmitir WinSport y va a permitir una pauta para la Federación de Tennis que interesante eso que bien y eso va a masificar por lo menos vamos a poder ver tenis no solamente fútbol sino que vamos a poder ver tenis también exacto y no ver el partido el partido de Coria y Gaudio 10 veces o ya vamos para el lado de Vilas José Luis bueno presidente entonces y con respecto a los futuros ¿podrá haber futuros o Challenger en Colombia a final del año? es muy difícil sí es muy difícil digamos que la Federación trabaja como tú sabes con la ITF y los que tú estuviste trabajando muchos años los empresarios son los que trabajan con la ATP y con la WTA los Challenger y los torneos WTA para la Federación es bien complejo llegar a esto y si logramos algo con la ITF de algunos puntos sería un gran logro Copa Davis va a haber este año Colombia casi ganó su paso al grupo mundial tendría que jugar en Madrid a final de año va a haber qué ha dicho la ITF sobre eso es una gran incógnita la verdad no sabemos la ITF está muy muy cerrada en comentarnos a las naciones tenemos que decir que somos el país de Suramérica que repite va el segundo año a la Copa Davis el año pasado estuvieron Argentina Chile Colombia y este año es Ecuador Colombia entonces somos los únicos somos los más interesados en que se pueda hacer pero pues con todos los temas de seguridad con todos los temas de salud que nuestros jugadores tengan competencia que no lleguen sin competencia hay muchas cosas no sabemos qué está pasando con el gran patrocinador de la Copa Davis entonces no sabemos si se haga este año o se vaya para el otro año no lo sabemos Presidente se me olvidó una pregunta con respecto a la pandemia ¿qué ha hecho la federación para ayudar a los entrenadores en la pandemia y para ayudar a las ligas en la pandemia? ¿qué ha hecho? Bueno en este momento tenemos mil setecientos noventa entrenadores registrados ¿sí? Los entrenadores los entrenadores tenemos y hemos hecho con capacitación treinta y tres asistencias a clubes y academias y cajas de compensación para temas de capacitación virtual con subdirectores entrenadores ya han participado trescientas cincuenta participantes siete ligas asistidas y hemos asistido a noventa y siete entrenadores la declaración de la ITF es como uno de los países líderes en el mundo en capacitación estamos capacitando mil trescientos cincuenta entrenadores haciendo el curso de ITF academia tenemos tenemos en este momento un grupo muy selecto haciendo ITF dos esto es una de las cosas que hemos querido trabajar con la federación si tú te acuerdas los años anteriores los grandes jugadores y los grandes entrenadores se fueron porque no tuvieron oportunidad en Colombia desde William Álvarez después se fue Iván Molina a trabajar con la ITF Álvaro Latancura La Florida Miguel Tobón Mauricio Haddad con IMG Cachito Gómez René Gómez todos se fueron nadie se quedó y esa es la gran diferencia que tiene Argentina mira Argentina los jugadores profesionales trabajan en academias en Argentina y producen jugadores no los produce la federación los producen las grandes academias dentro de Argentina con esos grandes entrenadores entonces ahorita se viene una serie de profesionales de nosotros que están que ya se retiraron están en su punto de su retiro que tenemos que dejar que no pase lo mismo con esta cantidad de jugadores de jugadores importantes hoy en esta semana están haciendo los de ITF2 capacitación también pagada por la federación de tenis Alejandro Falla Fabiola Zuluaga Carlos Salamanca Felipe Verón y Luis Abando cinco de los cuales tres jugadores profesionales Felipe Verón con una con una pero este pero este apoyo también se está haciendo a todos los entrenadores pero este apoyo se está haciendo a todos los entrenadores empezamos con ITF1 y este grupo este grupo tan admirable tan selecto digamos de jugadores que fueron Fabiola Zuluaga jugador a 16 del mundo Alejandro Falla que con su gran humildad están tomando los cursos de tenis 10 para niños pequeños porque quieren ayudar y quieren trabajar en conjunto con la federación presidente apoyando a los entrenadores apoyando mucho presidente un tema que es importante qué es el Team Colombia qué es el Team Colombia bueno digamos que cuando yo llegué a la federación me reuní nos reunimos en el comité ejecutivo un excelente comité ejecutivo con también Gustavo Luay es el jugador de tenis jugador universitario trató de jugar profesional no pudo Leonidas Ollaga también de una época anterior Augusto López que es una persona que hizo con el grupo Bavaria muchos torneos profesionales en Colombia entonces un muy buen comité ejecutivo y ese comité ejecutivo se reunió y nombró una muy buena comisión técnica nacional de personas involucradas directamente con el tenis como Felipe Verón como Pablo González como Carlos Salamanca como Antonio Cordonier el mismo Hernando Aguirre Héctor un grupo muy bueno y trabajamos desde el principio en un proyecto en el plan de desarrollo para la federación plan de desarrollo con datos que era lo que lo que se pretendía con los juniors que se aprendía con el tenis profesional que se pretendía con el equipo de Copa Davis con FedCop con capacitación hicimos un gran plan de desarrollo y dentro de los puntos importantes del plan de desarrollo salió que Colombia tenía que tener un equipo un equipo que era el Team Colombia entonces organizamos el equipo pusimos nombres jugadores de 12 años los jugadores de 12 años de 14 16 y jugadores de 18 que van hacia la transición del profesionalismo y por escalas pues nos dio un muy buen equipo entre 12 tenemos una muy buena generación en 12 14 años de niños quedamos campeones suramericanos en 12 y los estamos haciendo un seguimiento con ellos pero entonces el Team Colombia necesitaba parte financiera ¿cuántos jugadores son? son 50 jugadores de menores de 12 entre 10 y 14 años son la mayoría son como unos 25 30 después baja un poquito y llegamos hasta los 18 años ese Team Colombia lo hablamos con el ministerio el ministerio nos aprobó una plata la única plata que se ha aprobado en la historia para desarrollo porque siempre las platas del ministerio o de Coldeportes antes vienen para ciertas ciertas cosas voy a hablar para torneos para la Copa Davis para temas de equipos de mandar a suramericanos para algo de capacitación pero esa plata no tiene es una pero no había destinación a desarrollo nunca lo ha habido para destinación de desarrollo entonces dentro del plan de desarrollo que se hace una persona muy capacitada que tiene las cosas muy claras que tiene los programas me dicen que es una de las mejores cosas que se han hecho en esta presidencia esta federación es haber contratado a Seferino Ochoa a quien conozco bastante bien a Seferino Ochoa para que desarrolle todo el tema para que maneje todo el tema de desarrollo en Colombia creo que es importantísimo eso sí era 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 partir el tema de capacitación y desarrollo desarrollo es una cosa que lo está manejando Seferino y capacitación es armando y no confundir las dos cosas una cosa es capacitar y otra cosa es desarrollar y el desarrollo lo centramos con la Comisión Técnica Nacional en esos jugadores de 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 cortas edades este año tenemos ya aprobado la plata por el ministerio para el para el para el para el team Colombia aquí y estábamos empezando a citar a los jugadores para hacer unos campamentos y empezar hay que partir de algo con cada jugador hay que partir cómo está técnicamente como nutricional en su parte psicológica entonces estábamos haciendo ya armando unos test y todas esas cosas para arrancar y la otra plata que teníamos destinado para eso porque con la plata el ministerio no nos alcanzaba era la la parte la plata que quedó de 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 el año pasado para de que venía de la copa de iris entonces esa plata la íbamos a destinar a eso pero pues con todo esto con todo este problema tuvimos que ayudar a las ligas con más de 120 millones de pesos los costos de todo este sistema que ustedes están viendo de mantener la federación mensualmente sin ingresos la plata se ha venido reduciendo entonces estamos mirando estamos reprogramando a ver qué va a pasar y a ver cómo el ministerio nos aprueba nos nos sostiene la plata para para terminando el 2020 y el 2021 ¿no? bueno a ver entonces estamos en eso para un resumen a la federación le quedó un dinero de la copa de iris el año pasado y esa plata estaba en la caja de la federación colombiana de tenis pero la federación colombiana de tenis tiene que distribuir ese dinero porque no puede dar utilidades entonces ustedes según lo que le entiendo ustedes tenían tuvieron que utilizar iban a utilizar ese dinero para desarrollo en la federación colombiana de tenis el desarrollo lo basamos prácticamente en tres cosas una una era el equipo colombiano dos crear apoyar a torneos internacionales equipos para los jugadores hacia la transición me refiero a torneos de 15 mil y 25 mil para eso también estábamos dejando una plata y lo otro es para un programa que es la cartilla del tenis colombiano que la cartilla si la vamos a sacar yo creo que antes que es una cartilla que tienen los países como España España tiene una cartilla donde el jugador a los 10 a los 12 a los 14 el entrenador el papá dice mira la cartilla dice qué es lo que tengo que hacer qué no debo hacer o en qué me estoy pasando con el jugador cuánto tengo que competir es una cartilla pero aplicada a nuestra sociedad y a nuestro tenis entonces estos programas digamos el de la cartilla están dando el team colombia digamos están dando pero con menos recursos si va a andar con menos recursos lo que lo que se nos va a cortar muchísimo es el tema de apoyo a torneos claro pero entonces qué quiere decir esto con la plata que había la federación se les apoyó se quedó desde el año pasado se le apoyó la liga se apoyó al team se apoyó el proceso precisamente porque no recibían un peso ni ustedes reciben plata ni las ligas reciben plata nada reciben plata y ustedes distribuyeron parte de ese dinero en este tema y usted consiguió plata con el ministerio del deporte para armar el team colombia cosa que desafortunadamente no se ha podido organizar bien bien porque pues no hay competencia en este momentico y todavía no se ha podido que empezar ya hicimos reunión con todos los jugadores hicimos una reunión virtual con cada cada edad tiene un capitán el capitán no se crea para ir al suramericano sino sino espérense un segundito conecto acá una pila que me estoy quedando sin pila no presidente ya vamos a terminar tranquilo porque tampoco podemos estar dos horas acá el capitán el capitán trabaja trabaja con 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 el equipo y está estábamos estábamos ya citando jugadores y toda esa cosa y teníamos tenemos otro programa que era el programa Gran Slam era los posibles jugadores que en uno o dos años están en los Gran Slam entonces apoyamos a jugadores con ranking 200 hacia abajo con edades de 16 años pues no voy a decir nombres cuatro o cinco hombres cuatro o cinco niñas que porque porque tuvimos tuvimos el año el año antepasado tuvimos Emiliano Arango en Gran Slam después tuvimos estuvo Nicolás Mejía estuvo Camila Osorio estuvo Sofía Múnera estuvo Laura Rico en Quali estuvo Antonia Zamudio en tres Gran Slam y este año el único jugador que iba a entrar a Gran Slam es Mateo Gómez era el único jugador con ranking 90 y pico digamos que la familia todo el mundo trabajó porque él llegara a un Gran Slam y no sabemos en este momento US Open no hay Gran Slam Roland Garros no sabemos pero es muy probable que corten la Quali entonces no no van a poder jugar este año van a salir de categoría y ya teníamos un proyecto de Gran Slam porque nos íbamos a quedar el próximo año sin jugadores Gran Slam si este año íbamos a tener uno el otro año no íbamos a tener uno o sea hay según veo hay según veo hay un gran proyecto de parte de la federación para los jugadores juveniles que es el Team Colombia y los jugadores que van a ir a Gran Slam también o sea hay un gran proyecto que es importante eso me parece que es interesante porque eso no ha existido hasta ahora en la federación colombiana de tenis también está el proyecto de dinero para los torneos de transición como usted les habla futuros etcétera por parte del ministerio que usted consiguió para ese desarrollo eso también está pendiente eso también está lastimosamente el tema del coronavirus pues nos ha ha parado todo este proyecto y todo este proceso y adicionalmente pues se está manejando el tema de la carnetización a nivel nacional las cartillas del tenis colombiano se está llegando también todo el tema de desarrollo con Joseferino Ochoa cosa que no existía estos logros que han podido obtener con este comité ejecutivo de la federación colombiana de tenis en este momento presidente le agradezco mucho esta charla de verdad que sí hay un tema que creo que es importante que más adelante lo podremos tocar en otra conversación que es el tema de número de torneos que van a hacer cuántos torneos se van a hacer todo ese tipo de cosas pero en el próximo o sea más adelante cuando sepamos algo más de cuándo se reactiva esta pandemia porque a partir de ese momento usted todavía hay cosas que no sabe así le preguntemos y hay cosas que yo no sé tampoco así me pregunten por qué razón porque dependemos de la situación de la pandemia de cómo vaya la pandemia saliendo adelante quedamos entonces con el conocimiento de que hay un presidente en la federación colombiana de tenis que ha sido jugador de tenis que desde muy pequeño estaba metido en este cuento de que ha sido también dirigente durante muchos años que está preocupado por el desarrollo por los jóvenes por los entrenadores por los caries por todos por esa razón incluyó a todo el mundo en el protocolo y que ahora pues no depende de la federación colombiana de tenis el ejercicio de que se abran las canchas para la recreación para la actividad bien sea entrenamiento o bien sea de alta competencia o bien sea de recreación porque eso depende ya de la aprobación de los protocolos por parte de las alcaldías locales en cada ciudad de Colombia presidente creo que esto es más o menos un resumen gracias a usted por estar con nosotros de verdad que sí lo felicito por lo que está haciendo hasta el momento esperemos que lo dejen continuar con lo que tiene en su cabeza porque creo que va a ser bueno para el tenis en últimas quiero hacer una pregunta a usted cuánto le pagan por ser presidente de la federación colombiana de tenis no a mí nada absolutamente un peso pero la verdad es a don Noren y le dedico muchísimo tiempo muchísimo tiempo pero lo hago con una satisfacción muy grande la verdad muy grande bueno y creo que ninguno del comité ejecutivo de la federación colombiana no ninguno le pagan a nadie absolutamente así que señores agradezcamos el trabajo de los que están preocupados por nuestro deporte que es lo que realmente nos interesa y hay que mirar siempre las cosas positivas de las personas no las cosas negativas y a eso lo podemos invitar a todos ustedes amigos ayudemos entre todos a que nuestro deporte salga adelante presidente es usted muy amable de verdad por esta conversación creo que nos ha dado claridad luces sobre la reactivación del tenis colombiano y también nos ha dejado tranquilos con respecto a que hay una persona que conoce el deporte por lo menos y que tiene ganas de hacer cosas buenas por el por el tenis colombiano a ustedes muchas gracias por estar con nosotros señores gracias a los jueces gracias a los entrenadores gracias a los papás a los niños a todos los que nos están viendo en este momento que estaremos siempre dándoles la mejor información de lo que está pasando con el tenis de Colombia y haciendo esas charlas esas tertulias para que tengamos cada vez más conocimiento y queramos más nuestro deporte todos unidos por el tenis de Colombia gracias presidente gracias a todos ustedes nos vemos más adelante gracias gracias